Ahora haré los ejercicios de vocalización y dicción. En estos, para ejercitarse, te tienen que hacer tralenguas. En este caso elegí los dos primeros. Tres tristes tigres comen trigo en un trigal. No aclara el cloro la ropa de Clara. Clara pidió cloro y le dieron clara. Por último voy a hacer el ejercicio de la intencionalidad. En este caso voy a usar una pequeña parte de la lectura del principito. Pero sucedió que el principito, habiendo atravesado arenas, rocas y nieves, descubrió finalmente un camino. Y los caminos llevan siempre a la morada de los hombres. Buenos días, dijo. Era un jardín cruzado de rosas. Buenos días, dijeron las rosas. El principito las miró. Todas se parecían tanto a su flor. ¿Quiénes sois? Le preguntó estupefacto. Somos las rosas, respondieron estas. ¡Ah! Exclamó el principito. Y se sintió muy desgraciado. Su flor le había dicho que era la única de su especie en todo el universo. Y ahora tenía ante sus ojos más de cien... Cinco mil. Todas semejantes. En un solo jardín. ¡Adiós!